Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, seguramente conoces los diferentes estilos que existen en el calzado masculino. Dependiendo de la formalidad de los eventos, hay modelos ideales para cada nivel de seriedad de ellos. Si no estás muy versado en el tema, descuida, pues como siempre, venimos en tu ayuda. Por eso te traemos una lista con los zapatos más icónicos, que van de lo más elegante a lo más informal, para que tu guardarropa esté al punto a todas horas y para cualquier suceso. Si te interesa, pon atención. Pero antes, recuerda visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Slippers. Los slippers nacieron como zapatos de estar en casa, tal como indica su nombre, que se traduce como pantufla, por lo que era considerado un calzado casual. Pero con el paso de los años, su notable elegancia hizo que pasaran del descanso a los eventos formales. Los que tienen más estilos son de terciopelo, anteocharol, y son un acierto en lugares como el teatro, el ballet o la ópera. 2. Mocasines. Es curioso que tal como el primer par, estos también se diseñaron para un uso relajado. Aunque la innovación en sus diseños lo han llevado a un nivel más formal. Se piensa que su origen se dio en Escandinavia, pues su forma recuerda los zapatos utilizados por los pescadores nativos de esa zona. Más tarde, fueron adoptados por el rey Jorge IV de Inglaterra, que originalmente los llamó los 582. Y a partir de ahí, su popularidad habla por ellos. 3. Zapatos de agujetas. En este apartado, podemos encontrar diferentes diseños y entre los más representativos están estos tres. Oxford. Zapatos hechos originalmente de cuero, claro que hoy existen infinidad de materiales para todos los gustos y maneras de vivir. Nativos de Escocia e Irlanda, puedes aprender un poco más de ellos en nuestro video. Modelo de botas y zapatos que debes tener. 4. Derby. De diseño muy similar a los Oxford, los derby se diferencian por la ojetera, o bien la banda donde van los cordones, pues su parte inferior no es fija. Originalmente, eran zapatos deportivos y se adaptan perfectamente a actividades al aire libre como la casa. 5. Broch. Ya sea de estilo derby u Oxford, los broch en realidad son aquellos que tienen un diseño como de puntos sobre el cuero. Inspirados en el trabajo de los campesinos irlandeses, pues ellos hacían agujeros en la puntera y en las cañetas, para facilitar el secado interno. De ahí su nombre de broching, perforado. Evidentemente, después pasó de ser un elemento útil a uno de ornamentación. 4. Doble hebilla. Por su nombre en inglés, monk strap, se rastrea su origen. Fueron basados en los monjes y sus sandalias. A las que transformaban en épocas de frío, agregando trozos de cuero y unas cintas. Se popularizaron en el siglo XX, derivando también de los derby y los Oxford. 5. Bota. Ideal para pasar de lo formal a lo informal, sin perder el estilo. Las botas tipo Chelsea, de las cuales también puedes aprender más en otro video, guía definitiva para comprar botas, son una gran opción para vestir bien. 6. Tenis de piel. Probablemente, hace algunos años los tenis no hubieran entrado en esta lista. Pero hoy, con los diseños que tienen para ofrecer el mercado, quedan ideales. 6. Pues la piel, ya sea real o sintética, los dota de una apariencia mucho más distinguida. Además de todos los anteriores, por su construcción relacionada a sus orígenes deportivos, son los más cómodos. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. ¿Estás listo para calzar esos pies con alguno de estos modelos? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.